Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! Hablaremos sobre la Flor Nacional de Francia, conocida como el iris. Esta flor se utiliza como insignia y emblema nacional. Representa la perfección, la luz y la vida. La heráldica francesa es una de las cuatro figuras más populares, junto con la cruz, el águila y el león. El ambiente de Francia es biodiverso, debido a su condición geográfica. Ocurre un clima continental, de invierno muy frío al centro, noreste y este, y un clima oceánico más atemplado al oeste. Así que el clima es en general templado. La flora de Francia es muy variada, gracias a sus distintos climas, relieves y suelos. El bosque es un elemento fundamental del paisaje francés. En la zona de montañas, los inviernos son prolongados, muy fríos, con nevadas en invierno. La flor de lis, conocida científicamente como Sprechelia formosissima, perteneciente a la familia de las Amarilidaceae, es una planta vulvosa, nativa de México y Guatemala. Es la única especie perteneciente al género Sprechelia. El iris, o flor de lis, se ha utilizado para representar a la realeza francesa desde el siglo XIII. Se dice que representa la perfección, por los diseños heráldicos, utilizado en la monarquía francesa. Los tres pétalos también representan la sabiduría, la fe y la caballerosidad. Es una de las plantas más conocidas y adornadas para el jardín. Los iris se asocian con la palabra arcoiris, debido a su gran cantidad de colores. Y es un género que incluye un amplio grupo de bellas flores, con amplios espectros de colores, así como texturas satinadas o aterciopeladas. Las varias especies de estas plantas tienen hermosas flores, que la hacen popular en los jardines y los arreglos florales. Te daré algunos tips de cultivo. Debemos cultivarla en tierra arcillosa, en maceta alta, que drene bastante bien. Colócala en lugar iluminado, que no sea directo si el sol es intenso. El ambiente lo prefiere fresco, pero la temperatura idónea para que la flor de lis crezca es entre 10 y 20 grados centígrados. ¡Qué bella flor, la flor nacional de Francia! Conocida como Splechelia formosissima, o simplemente la flor de lis. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país, y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga.